¿Por qué son tan caros los datos sin límites de los otros? ¿Estamos listos para así? ¿Ten un switch? Haz el switch, Bruce, y obtén cuatro líneas por solo 15. Cinco dólares por línea con gigas sin límite en cada uno. ¿Me chupisier? Solo te da dos gigas por el mismo precio. Haz el switch y comienza a ahorrar con Boost. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!